¿Qué es el Príncipe Harry? 7 años, y Meghan Markle, de 40, afirman que las promesas de donaciones de vacunas de estos países no están llegando a los más vulnerables del mundo. Punto. Los USEX unieron fuerzas con el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus para enviar la correspondencia en vísperas de la cumbre del G20. Dentro de la pieza, se refieren al acceso a la vacuna COVID-19 como un derecho humano fundamental. Se produce antes de la cumbre del G20 de este fin de semana, en la que los líderes de las naciones más ricas del mundo se reúnen en Roma. Se prevé que las cuestiones ambientales ocuparán un lugar destacado en la agenda del G20, pero es probable que la recuperación de la pandemia también figure en las discusiones entre los líderes mundiales. En su carta, el trío dijo, cuando los líderes de las naciones más ricas del mundo se reunieron en la cumbre del G7 en junio, anunciaron colectivamente que se enviarían mil millones de dosis de vacunas COVID-19 a países de bajos, bajos y medios países de ingresos para ayudar a vacunar al mundo. Las empresas farmacéuticas han prometido que, punto, sin embargo, como varias naciones aún no tienen suficientes vacunas para sus propios trabajadores de la salud, el mundo se pregunta dónde están las dosis. La pareja también agrega que cada dosis descartada de la vacuna debería indignarnos a todos. Dijeron, cada dosis representa a una persona real, una madre, un padre, una hija o un hijo, que podría haber sido protegido. La pareja también agrega que cada dosis descartada de la vacuna debería indignarnos a todos.